señores y hablando por el bien de la aviación tengo que decir lo siguiente miren hay muchas veces que las personas no tienen un enfoque así mismo como anda desenfocado la elidad respecto a la industria aérea dominicana así mismo anda desenfocado nuestro amigo Bolívar Batista al frente de la Asociación Nacional de Pilotos y es el caso con la información que le mandó un empresario donde le decía o le dice a Bolívar Batista cuando quieras nos reunimos para que expliques tu posición con respecto a Sky Cana quizás te pueda dar luz respecto a los más de 100 empleados dominicanos que al día de hoy tiene Sky Cana para nadie es un secreto las críticas que nosotros realizamos en contra de esta eh compañía que está dando los procesos para convertirse en línea aérea nosotros criticamos a Sky High Aviation y a Sky Cana porque Sky Cana en ese momento era simplemente un hombre comercial pero están haciendo los procesos debido para convertirse en una línea aérea con todo lo que manda a la ley por eso ustedes han escuchado que nosotros hemos estado hablando de Sky Cana de una manera positiva porque lo que queremos es que se cumpla con las disposiciones y con la ley correctamente y eso eso están haciendo los ejecutivos de Sky Cana pero si la Bolívar Batista quiere presentar una oposición a Sky Cana sepa que los que queremos que la aviación se desarrolle por intenciones personales no vamos a permitir que alguien quiera boicotear el proceso hay que apoyar todos los procesos de los empresarios que quieran una aviación en desarrollo en la República Dominicana y creo por lo que ya sabemos que Sky Cana está en ese proceso y hay que apoyarlo así que Bolívar Batista vamos a reenfocar las acciones que usted quiera hacer que no son la correcta que vamos a hacer Bolívar Batista con más de 100 empleados con sobrecargo que tiene Sky Cana que lo cancelen porque usted quiere que contrate pilotos la contratación de pilotos viene para el proceso que está haciendo Sky Cana no muy tarde no muy lejano pero hay un proceso y en este proceso hay que apoyar a esta aerolínea que no es que no es que no es